Bueno, Emanuel, ¿en qué consiste tu proyecto en el día de hoy? Mi proyecto es una... Vamos a hacer una demostración de la configuración electrónica. ¿Configuración electrónica? Sí. La configuración electrónica lleva constantemente en los electrones y botones, pero aquí le vamos a mostrar una de electrónica. Los electrones consisten, están dentro del nato, pero aquí le vamos a hacer una representación. El primer nivel, como pueden ver, son los rojos. ¿Los rojos? Sí. El segundo nivel son los verdes. Pero alumbran muy poco porque es de día. Ajá, porque son de día, sí, ahí lo vemos ya, lo vemos. Y aquí le podemos hacer una demostración. ¿En la línea de tiempo? De la línea de tiempo de los que investigaron el nato. Aquí le podemos mostrar. Y acá tenemos la tabla, como podemos hacer la línea de tiempo o como podemos llamar una configuración electrónica. Y por medio de esto es que podemos hacer la configuración electrónica. Si no tenemos esto, no podemos hacer una configuración electrónica. Es muy interesante el proyecto.